Que los vecinos merecen ver que acá en esta mesa está todo representado el poder político y que en esta pandemia que nos ataca, la política se ha dejado de lado y hemos venido a trabajar todos juntos y ellos han venido a dar una mano, incluso van a adherirse al SECODE también, que vamos a tener una reunión ahora dentro de poco rato, para poder entre todos dar ideas, ideas nuevas, frescas, balancear temas que son muy necesarios en este momento, esto es muy rápido, muy cambiante y necesitamos la idea y las ganas y el apoyo de todos los partidos políticos porque esto, primero está la parte social, está la gente, el pueblo, y después en su momento como todos tendrán sus lugares políticos, todos los ciudadanos del departamento. Pero ahora el trabajo es entre todos y prueba, a la prueba me remito que ellos están acá, así que agradecerles a todos ellos que nos han venido a acompañar, ellos van a tener ahora dentro de un momentito la posibilidad de expresarse desde su punto de vista. Yo a nivel de SECODE comunicarles que San José, ya lo saben que tenemos esos dos casos en Ciudad de Plata, se sigue trabajando, que el área de políticas sociales sigue trabajando, hoy por suerte nos llegaron a, están descargándose en AFE, 1.247 canastas que van a empezar a ser distribuidas a partir de mañana para todos los lugares del departamento, esta canasta la mandó el MIDE, que es un convenio que ya tiene el MIDE desde hace unos días atrás, junto con la Intendencia, la Intendencia toma los datos, el MIDE los autoriza, y bueno, un trabajo en conjunto, ahora se van a empezar a distribuir, así que agradecer también al MIDE el esfuerzo que van a llegar a esas canastas y decirle a la ciudadanía que en el correr de los días se van a empezar a distribuir en todo el departamento, aparte de las canastas de la Intendencia. Se continúa con la fumigación, como ustedes saben, se está fumigando en la zona de San José de Mayo, la terminal, AFE, todos los lugares importantes, las garitas, la plaza, el edificio marín, y que bueno, y que luego los merenderos también, se va a empezar a, donde están el comedor y los merenderos, se va a empezar a fumigar, y probablemente en la tarde, ya hoy en la mañana también fuimos a Ciudad de Plata, se comenzó a hacer sobre todo el recorrido del Omnibus, en el entendido que es un lugar muy importante, desde la terminal de Playa Pascual, hasta la terminal de allá, recorriendo las garitas, y la terminal de Delta del Tigre. Hace un mes que empezamos a hablar de esta pandemia, parecía lejos, hoy ya llevamos un mes. Hoy da los primeros pasos, empieza a iniciarse el trabajo de la construcción, y de algunas escuelas rurales, pero es el primer paso que empieza a dar el gobierno, el Estado, el país, todos juntos. Que tengamos paciencia, que nos queda probablemente una semana más, que todos los que puedan quedarse en la casa que se queden, que ya que hicieron el esfuerzo, que cuiden a los ancianos, las personas de tercera edad, que por ahí hay un alto riesgo, que todos hagamos el esfuerzo, que no nos abracemos, que no nos demos la mano, que sigamos utilizando los protectores, el colengel, y todo lo que el Ministerio de Salud Pública nos exige y nos pide, que esto va a pasar, pero sería una lástima creer que ya hoy, terminó Semana Santa, y todos salimos a trabajar. No, lamentablemente no podemos salir todos a trabajar. Vamos saliendo solamente las personas que, por diferentes motivos, tienen que estar en la cancha, en el lugar, en la zona, en el lugar de trabajo. Todos los demás, que tengamos un poquito de paciencia. Sabemos que es difícil, es muy fácil decirlo, y no es fácil estar atrincherado en la casa, en cuarentena, sin ver a los nietos, a la familia, muchas veces a los abuelos. Pero bueno, entre todo, tenemos que hacer ese esfuerzo, y continuar unos días más. Esto no va a durar toda la vida. Gracias. 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 Gracias.